¿Cómo vamos? ¿Qué pedo Youtube? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Ya vamos a hacer otro nuevo video Ahorita nos dirigimos hacia la casa de una amiga Como es de un perro motonaxi Este es el... ¿Messayork? ¿No? ¿Messayork? Es algo así machi No sé... ¿Ahorita quién tienes que va a estar allá? Vale Chicho Y el Axel Y varios más Ahí está wey Las ruedas así wey Así que pedo Pues vamos a Coyito Moroto ¿Qué quieres decir sobre esto Axel? ¿Motoroto Moroto? Que ruedas pelotas No me digas... No me digas puto wey Di motorola, que no sea puto Aparte de esas No te estaba preguntando a ti nada alejando en este momento Te vamos entrevistando a Axel Ya wey te... Ya que nos vayas... Ah, pues a mi me gustó la de las ruedas mentales Está muy chida Pues tú qué pedo Pamela Ya te dijeron que iba a venir Julián ¿No? Pero pues no sabes trapear mija No te va a aceptar ese weyte... No te va a cobrar... No te va a cobrar wey ¿Por qué no sabes trapear? Veamos, ahí va toda la banda Pero que... Viene por maluma a los encandeados ¿Ya? ¡Ya es la feña de la pedra aquí compa! Estás en Chima, esta hermosa Ahí viene el chico a tomar, mira Ya viene el campañado ¿Sabes qué? Ya viene... Hasta la morra se está riendo de ti Lo peor es que vienes en el taxi wey ¡Qué tristeza! Chilenos porque... Nos van a matar Dale rependeja Dale rependeja Ni una puerta se va a abrir No, no, no Vámonos Vámonos Ay sí wey, ahorita que no sé A ver, traje la gente Te voy a ir aplicando ¿Tú estás pendeja? 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, tanto No mames No mames Y Lego sin calcetas No mames, nadie se les va a querer fumar wey Qué bueno que yo traigo los medios cerrados wey Ve, ve Y se ve mucho gado Es más, aguanta el pedo Aguanta el pedo porque viene Vamos a ver, Kranic Y la Cone Drum Ya me vio este pedo ¿Quién? Ya te cargó la verga wey Ya te quedo ¿Qué vamos a mames? A ver, vamos a ver si no te revisan Vamos a meternos ya No mames ¿Qué va a cargar la verga? Un cigarro, pues allá adentro no voy a poder wey No, que sí, no mames No es la primera wey que te viste a algo ahí cuyera ¿Qué más me he metido wey? No sé No No sé Me van a hacer así Vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya va a salir en youtube en este momento puedo decir a la señora que quiere llamar la atención de ese lado ché vieja sin amigos, hija de perra vamos a ir a la verga en este momento como se está viendo vamos llegando a esta mamá y pues ya está con bolsitas de agua antes de atrás que estaba abajo del cartel de santa y vamos a dejar yo creo la puta mochila de alejandra porque no la van a dejar pasar esta de puta terta y todavía tengo un chorrillo negro vete pero no te pierdas que vamos a buscar no, no, no yo ya que te vuelves allá, a ver que acá atrás a ver que acá atrás de mi que? pues ya, yo ya, dice que ya no te paniquees no te paniquees no te paniquees te esperamos adentro wey ahora nos van a revisar realmente ya estamos esperando a que nos revisen ya te lo digo y ya estamos en este momento en la revisión y ya estamos preparando y ya estamos preparando y ya estamos preparando eltenso Me estaba esperando la agua. Estaba haciendo que no se me plantara. No se me vio. No te 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 vio. Quienes vio estar un poco de gente a grapa. Que se siente? Pues nada. El agua. Que te fueran agarrando y al palacio. Allá la perla. Traficando a toques. Allá la perla. Aquí. Que esta agarrando el pinche barandá. Para que no se caiga. Vamonos. Ya. Tiene la torcida. Tiene la torcida. No. Sin pesos ya. Hoy mijo. Hoy mijo. No mames. Esta bien atascada. Tiene la torcida. 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 A ver si se escucha chido. Mames. Chido de gente. Tiene más. Tiene una torcida. Tiene más potencia. Tiene más potencia. Tiene más potencia. ¡Victorios! ¡Aguien! ¡Victorios! ¡Victorios! ¡Vamos a salir bien pinche sudados! ¡Apóyendo a esta seguridad! ¡Ya acabo de llegar, güey! ¿Videó? ¿Estás llorando? ¡Ayuda! ¡Por eso me puse mal! ¡Más adelante señores! ¡Y el 17 de mayo! ¡El Distrito! ¡El Distrito! ¡Pura pinche cuesta! ¡A una clara de perejo! ¡Por supuesto! ¡Y el Deportador de la Pia! ¡Muerto! 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 ¿Por dónde? ¿Usted está delante? ¿Usted está delante? ¿Con medio? ¿Cómo le dios de esos? Voy. Voy. ¡Me consume la ansia! Hoy nomás. Hoy nomás. ¿No viene emperrado? Antes de que me meta a tomarme esta foto, me desmadran. ¿Sí, al chile? Sí. Sí, no. Mamá, ya viene por ciudad de vergas. Y suelo. Vergas y suelo. ¿Cómo te llamas, hija? No, no sé. Vergas y suelo. Además, recuérdame que me dieron un vergas. ¡Venga la suelo a la cabeza! En este momento estamos viendo cómo la gente está pasando. ¿Cómo se volván? Bueno, ¿se volván aquí? ¡Venga la suelo a la cabeza! ¡Venga la suelo a la cabeza! ¡Sonando desde el 1195! ¡Ciudad de mesa, somos inmenso! ¡Gúmenos! ¡Hola! ¡Venga la suelo a la cabeza! ¡Venga la suelo a la cabeza! ¡Venga la suelo a la cabeza! que lo estamos seguiendo siendo que al final pasó lo mismo que me da respuesta a cada día eres mi coraje y alegría deja de quererme pero no podría nunca me haría el enemigo que me da respuesta a cada día eres mi alegría no podría nunca me haría porque las acciones de la defina y es mi alegría y es mi alegría y es mi alegría ¡Farta, farta! ¡Porque si no estás solo! ¡Qué me estará pasando! ¡Me necesito a ti! ¡No puedo no! ¡No puedo no! ¡No soy un peor! ¡Qué me estará pasando! ¡No me voy con el sol! ¡Soy enamorando! ¡Voy de ti! ¡Me voy a entender! ¡No puedo no! ¡No tengo la pesquilla que no pueda más! ¡Me voy a pasar! ¡No estoy enamorando! ¡Voy de ti! ¡No me voy a sentir! ¡No puedo no! ¡No me voy a sentir! ¡No me voy a sentir! ¡Voy de ti! ¡Tengo la cámara idiota! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Pase para allá! ¡Pase para allá! ¡Déjame algo para acá! ¡Déjame para aquí! ¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vas a ir? ¿Cómo que te vas a ir? ¡Gracias! 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 Hacía falta que dijera eso ¿Qué piensas sobre el Islam? Una mierda, eh ¿Por qué bandas vienes hoy, carna? ¿Por qué bandas vienes hoy, carna? Venía por la Molotov, pero pensaba que iba a ser primero No, sí, está al último ¿Qué canción de Molotov quieres escuchar? De puto ¡Gracias! 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 ¿Qué más te gusta de Molotov? ¿El Molotov? ¿Qué alumnas? ¡Gracias! ¿Qué conocimientos muy grandes? ¡Gracias! ¿Quién tiene sus gustos? ¿Por qué bandas vienes hoy? A mí en especial me gusta más el Skam Un poquito más el Skam Me gustan los Visorios ¿Y a ti? No, yo me gustan los Borotov más Rock ¡Gracias! No, 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 no Bueno, ya ves que la banda está muy prendida aquí Aquí ya están muy prendidos ¡No, no, no! Sacan el LCD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Nocotraficantes agiles! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué haces amor? ¿Por qué anda drogado el muchacho? ¿Qué siente cuando drogaste? ¿Qué se metió? De todo ¡Ya sabes! ¡Hasta los dos se metió un muchacho! No es posible que puerto es Una más la banda No, en verdad ya van a tocar las victimas del domingo del cerebro Estamos esperando a que toque Andamos un poco de descanso este güey Ya están bebiendo de sed ¿Qué le llamo? Cáncer güey Ya tenemos unos vergas que hicimos Ya estamos bien pechos canciones ¡ sıkus agua! ¿No lo hicieron? 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 Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya no lo hicieron? Ya no pude grabar más Porque pues se me acabó la memoria Aparte la pinche pila mamó Mamó, denle me gusta, denle me gusta, denle me gusta, denle click en el botoncito de aquí abajo que dice suscribir, chao ¿No lo hicieron? ¿No lo hicieron?